Ya para cerrar, y me gustaría que bueno, que lo intentaran en su cabeza, ¿listo? Aquí, ¿cuál es la idea? Que ustedes digan secuencialmente el color de cada uno de los que está ahí. ¡Qué revuelto! Esperen, ¿cómo así? ¿Tengo que leerlo o decir el color? No, el color, el color. El verde, azul, morado, ¿lo puedo decir? Dale, dale Karen. Verde, amarillo, rojo, negro, verde. No, pero ve de lado, ve de lado. ¿Puedo yo? ¿Cómo así? O sea, en ese orden. Espérame, espérame. Ah, entonces, verde, rojo, morado, amarillo, morado, negro, rojo, morado, verde, negro, arrojo, amarillo, verde, morado, verde, morado, rojo y verde. ¿Quedo yo? A ver, Nicole. Lo que yo entiendo, ¿sí me entienden? Pues yo pienso que es amarillo, azul, naranja, negro, rojo. No, 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 tienes que decir el color. O sea, digamos, en donde está escrito con verde, donde dice amarillo y está escrito con verde. Es decir el color. ¿Verde? Exactamente, es decir el color. O sea, verde, amarillo, rojo. No, no, pero para la derecha, para la derecha. Espérame, ¿verde, rojo, azul o ese es morado? Es que no entiendo. No importa, no importa. Déjalo como azul o morado. Verde, rojo, morado, amarillo, morado, negro, no sé qué me pierdo. Yo quiero. Rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, morado, rojo y nada. Eso. Yo entiendo. Rápido, pero más rápido, más rápido, más rápido. Yo quiero, yo quiero. No, 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 negro, marado. No. Rojo, yo quiero, yo quiero. A ver, Anderson. A ver. Pero rápido. Ya. Verde, morado, azul, amarillo, azul, negro, morado, azul, verde, negro, morado, amarillo, verde, azul, negro azul, morado verde ¿dónde hay azul? es que no sé si de pronto por la imagen de la pantalla ustedes vean otro color, pero sí pero bien, pero bien Andesan, ahí más o menos te fue bien ¿cómo así? yo no entiendo tocale o los colores verde, rojo azul, amarillo azul, negro rojo, azul, verde negro, rojo amarillo, verde azul negro, azul rojo y verde bien espere, 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 me confundía ¿esto es morado o azul oscuro? es que algunos computadores ese color lo confunden porque se ve como entre azul y morado ¿me entiendes? eso juega más dependiendo digamos de de la perspectiva, de pronto de cómo se se dé en la pantalla ¿listo? entonces chicos entonces sí, exactamente listo entonces chicos ¿qué se me hicieron? aquí están chun, chun, chun entonces chicos esto es pues lo que vamos a tratar el tema que es el sentido de la vista ¿listo? como ya se dieron cuenta chicos el sentido de la vista en el digamos en la que acabamos de ver es la forma en que nosotros tenemos que que nosotros digamos para poder observar algo no solamente tenemos que identificar como la forma en que lo vemos sino también el color ¿listo? dependiendo digamos de la amplitud de la onda de por lo general de la luz que va a ingresar a nuestros ojos es que nosotros podemos analizar las imágenes y podemos observar el color por ejemplo si nosotros vemos digamos nosotros vemos una cantidad X de colores por ejemplo hay aves esto es biología ¿listo chicos? de una vez les aclaro ahí entonces digamos hay aves que pueden ver muchísimos más colores que lo que nosotros vemos ¿sí? como por ejemplo si ustedes han escuchado que los perros ¿cómo ven los perros? muy negro pero ellos ven amarillo, azul y otro color y rojo ellos ven a hola y negro no, no, no ven amarillo, azul y rojo sí ellos ven como más el rojo y el amarillo y el azul los tres colores ellos los distinguen pero el resto de colores no lo distinguen porque serían sí, dime serían como mezclas entre esos colores entonces ellos ya no los pueden distinguir ¿no? serían como de los colores principales bueno entonces sí efectivamente pues los perros perciben el color amarillo ¿listo? pero digamos ellos no lo perciben así como los dos lo percibimos digamos ellos perciben como amarillo lo que nosotros vemos de color rojo ¿listo? bueno ya sea naranja, amarillo y verde ¿cierto? ven de color blanco ciertos tonos ¿listo? como por ejemplo el verde un azulito y demás ¿listo? esto es porque digamos no tienen como muy desarrollado esa parte de los colores pero hay por ejemplo digamos ya las aves la digamos la cantidad de colores que ven es muchísimo más amplia que la de nosotros ¿listo? como hay aves que también ven solo colores rojos etcétera 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 eso ya depende digamos mucho de la de la visión de que tiene el organismo entonces bueno pero dicen no una pregunta dicen los gatos ¿sí? profe ellos tienen un buen ¿cómo decir? un buen olfato yo no sé o son los perros no sé ¿por qué los bigotes de los gatos qué significan? no los bigotes son más digamos en muchos animales sirven como esa parte de sensibilidad ¿sí? otros les sirven para digamos estar la temperatura es para muchas cosas ¿sí? pero los gatos no ellos tienen bueno y en sí muchos animales la mayoría tienen una visión más es nocturna y ahorita vamos a ver por qué bueno de hecho si pudiéramos estar en el laboratorio abriendo el ojo podríamos ver el por qué ellos pueden ver mejor de noche o bueno mejor no sino pueden ver de noche entonces la visión chicos es uno de los sentidos más importantes ¿cierto? porque bueno el 70% de los receptores sensoriales se localizan en los ojos podemos percibir el menor detalle de los objetos cercanos como mirar los objetos lejanos ¿viste? entonces nosotros con los ojos podemos percibir muchísimos digamos tenemos mucha percepción tanto de la distancia de los colores incluso hemos llegado tanto a relacionar como la visión como con ciertos otros fenómenos como por ejemplo el olor entonces muchas veces nosotros ya simplemente con ver algo ya nos podemos imaginar como huele ¿cierto? entonces por ejemplo ustedes ven un pañal sucio ustedes automáticamente se imaginan que ya es un olor feo ¿cierto? si ustedes ven por ejemplo no sé una carne asada una carne asada ustedes ya como que que delicia se me hace agua a la boca huele el harapán el harapán recién hecho eso sí es rico veré ese pan el humito del pan uno ya simplemente ahí ya puede imaginarse a qué huele y que está en la esquina de allá abajo pero huele hasta acá profesor lo bueno como podemos ver ustedes han visto por ejemplo cuando un jugo como por ejemplo el de mora dura más de tres días por ahí quieto que se vuelve como todo espumoso como fermentado así como el de mango el de mango se vuelve así pero no se daña uno sin necesidad de olerlo ya se imagina el olor cierto entonces fíjense cómo hay relaciones tan intrínsecas entre la visión y muchos otros aspectos por ejemplo si nosotros vemos algo que está caliente nosotros ya sabemos automáticamente cómo sería la sensación de sentir eso cierto entonces fíjense cómo pues relacionamos todos estos aspectos pero también pasaría con los sonidos ver algo caer y uno saber cómo va a sonar exactamente pero bueno también tenemos que tener en cuenta que estos dos fenómenos también son muy distantes porque por ejemplo eso pasa con los rayos y como la velocidad se propaga a una velocidad la luz se propaga a una velocidad más rápida que el sonido muchas veces podemos relacionarlos claro nosotros relacionamos la vista con todo pero muchas veces debido a la velocidad a la digamos a la velocidad de propagación de cada uno tienden a ser como de diferentes momentos por ejemplo el ejemplo más sencillo de todos es un rayo cuando ustedes escuchan un rayo primero vieron el destello cierto sí señor entonces uno primero ve el rayo caer y al ratico suena suena atrás cierto y los perros por allá se esconden y los gatos se asustan y los periquitos o los que tienen loritos se asustan cuando explosivos explosivos los animales se esconden exactamente entonces y los loritos hacen bulla es un claro ejemplo de lo que hay entonces chicos vamos a revisar digamos lo que es la parte de los ojos listo entonces fíjense que acá tenemos una pregunta sí ¿cuántas diapositivas ha pasado? es que tengo el internet muy mal y pues como tres creo no sé no sé chicos como tres cierto dos dos de hecho esta es la tercera entonces yo también le voy a pedir un favor sí claro diapositiva súper lento porque bueno sí señora igualmente acá lo que yo digo más que todo son conceptos y ustedes ustedes están así como atrapando conceptos que más le sirvan yo solo estoy escuchando para escribir entonces fíjense fíjense acá tenemos una visión una visión bueno una forma que tenemos los ojos tanto de la forma física la parte física y acá vamos a ver pues ya la parte anatómica la parte interior del ojo listo ¿se acuerdan cuando hablábamos de los pares craneales y de los músculos que inervaban los pares craneales entonces acá los vamos a poder observar con mayor detalle fíjense que acá tenemos los músculos que van a estar inervando los ojos y acá tenemos los que le dan los movimientos dependiendo pues del del movimiento que vayamos a hacer fíjense acá vamos a tener ¿qué será esto? ¿qué creen que es esto? eso son como nuestras pupila nuestra pupila lo que le llaman es el racón que no tiene un racón sí habían dicho que no tiene un racón es que no va a poder no sé un ratón o algo así no no he escuchado eso pues de pronto por lo que se asemeja como como un ratón no sé pero pues no lo he escuchado voy a buscarlo pero eso es lo que se llama el nervio óptico ¿listo? este nervio óptico se va a encargar ¿de qué se encarga un nervio? de mandar señales que tiene que quitar la mano exactamente entonces un nervio se va a encargar de transmitir la información ¿listo? de enviar señales de interpretar estímulos ¿listo? entonces en este caso el nervio óptico de que va a estar encargado de recibir una imagen y a dónde a dónde la envía al cerebro ¿cierto? entonces básicamente eso se va a estar encargado este nervio óptico ¿listo? como se fijan el nervio también inerva diferentes zonas del ojo ¿listo? ¿por qué? porque pues la interpretación de las imágenes se va a dar en algo que nosotros denominamos la córnea ¿listo? pero pues eso ya lo iremos viendo más adelante ¿listo? entonces esto es lo que nosotros vamos a ver así a grosso modo sobre lo que es el ojo ahora vamos a profundizar fíjense acá tenemos lo que es la membrana conjuntiva ¿qué será la membrana conjuntiva? donde eso es como si ¿los lagrimales? ¿los lagrimales? no yo creo que son las venitas que nosotros tenemos acá no sé entonces ¿qué entendemos por membrana? como el núcleo cuando ustedes escuchan una membrana ¿a qué le suena membrana? al memo yo no sé ¿a qué? cuando cuando hablamos de membrana celular ¿qué es una membrana celular en la célula? por Dios santísimos estudiantes de grado octavo ¿qué es una membrana celular? es una como sustancia que le da toda la célula ¿no? dividiendo el medio ay el medio como estructural del ay se me vio un nombre algo así pero si era algo es como una sustancia que limita toda la célula era algo así la membrana es una capa que recubre fin ¿listo? en la célula igual una membrana es algo que está recubriendo la célula es lo que tiene la célula en su exterior ¿listo? es esa capa externa ¿listo? aquí en la membrana aquí en el en el ojo pasa lo mismo ¿listo? la membrana conjuntiva va a ser aquella que rodea o que tapiza todo el ojo ¿listo? por ejemplo que cuando hablamos de conjuntivitis ¿qué es una conjuntivitis? o aquí han escuchado sobre qué es la conjuntivitis bueno ¿ustedes han visto por ejemplo cuando una persona sale como pichitas o algo así que no pueden abrir el ojo porque le da como una una está en el ojo ¿no? como que empiezan con pichas y eso es una irritación es una irritación muy bien Daniela es esa irritación de perdón de color rojo de hecho hay un cuento como muy ya te dejo hablar qué pena Daniel de hecho hay un cuento muy chistoso muy mítico entre las personas que cuando tiene el ojo rojo que le llaman ojo picho porque pues nosotros le cambiamos el nombre a todo de forma burda dicen digamos por ejemplo si yo tengo el ojo rojo hay otras personas que dicen ay no me mire no me mire porque me lo prende nunca nunca han visto ese tipo de situaciones eso es tener ay ¿cómo me llama eso? no sé dime Daniel no me miro si no se me prende exactamente eso de que no me mire si no se me prende y pues realmente eso no se prende por ver o sea eso es eso es uno de los errores bueno es algo realmente es algo tradicional en nuestra sociedad es algo mítico es algo pues muy gracioso ¿no? pues obviamente si llega si les llega a pasar a ustedes y a sus mamás no le vayan a decir ni por el carajo que que eso es pura mentira y es puro mito sino mejor dicho les voltean el mascaero como dicen porque la tradición de ellos es tradición y nadie lo va a cambiar alistan las tres las tres armas mortales la chancla la correa y el cable exactamente y dicen que para quitarse eso es que no sé pero es que hay es que yo fui a viajar así y mi tía como decir a mi prima le salió eso y entonces dijo que la solución era el chichi del hombre y yo bueno ahí digamos como muchos decirlo como como lo llamamos como digamos mucho tradicionalismo dentro de 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 las culturas y una de ellas en el campo pues en el campo y obviamente en otros lugares y pues obviamente la mayoría de Colombia fue campo en su momento dice que si muchas digamos como infecciones etcétera se curan con orines de hecho por ejemplo yo que soy del campo bueno pues realmente no soy yo del campo sino mi familia yo nací aquí en Bogotá pero pues mi familia es de tradición del campo hace siempre decían que cuando una persona por ejemplo obviamente como la gente ya trabaja con con peinillas lo que nosotros llamamos machetes a veces la gente podía cortarse y decían que lo primero que tenía que hacer era orinar a esa persona y para que le bajara la hemorragia igual que lo que pasa cuando uno se corta y le dicen échele café es algo parecido a eso porque dicen que pues como el café tiene el poder de absorber la sangre y bajar la hemorragia y bueno una cosa así dime Daniel es que yo me vi en un video que cuando uno lo pica una medusa que también dicen que la que el el orinar pero dicen que eso no no se puede hacer porque como que como que la irrita y la y expande la infección bueno si es 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 algo que realmente yo personalmente en este momento si no les podría decir qué pasa con la orina porque porque les les estaría mintiendo desde mi punto desde la perspectiva de lo que conozco de lo que es la orina que realmente son desechos metabólicos del cuerpo no sé cómo podría influir en una herida tocaría leer de eso bueno tenemos la córnea listo y lo que es la esclerótica listo entonces la córnea chicos va a ser como esa capa más gruesa listo que vamos a tener en el ojo listo fíjense que es esto que vamos a encontrar acá listo entonces eso va a ser como la cuando nosotros tenemos por ejemplo gafas listo es como si tuviéramos una córnea adicional listo porque pues lo que realmente va a permitir esta córnea es la entrada de luz en el ojo listo no es cierto que hay cirugías para eso sí claro hay cirugías pero pues pues una pregunta lo que pasa con las cirugías es que muchas veces tienden a durar cuatro o cinco años pues a mí es porque me ha dado pereza la verdad y no tengo problemas con las gafas la verdad que decían Nicole pues que es una cosita como una telita blanca que le sale a las personas telita blanca en los ojos como si les tuviera no esa telita blanca pues es la misma digamos como la misma córnea que pues por lo general a veces como la córnea es lo que va a permitir la entrada de la luz cierto cuando se vuelve blanca que digamos hay personas que quedan ciegas y todo eso es porque digamos esta córnea puede tomar un color blanquecino que no va a permitir la entrada de la luz listo y puede quedar ciego claro claro porque es que lo que nosotros para poder ver tenemos que tener un ingreso de luz a los ojos si a los ojos no entran luz pues no va a haber imágenes listo yo tengo una duda es que no sé porque hay algunas personas que les salen los ojos de diferente color eso se llama heterocromía la heterocromía pues es el juego de dos alelos en el cromosoma ya lo de alelos alelos y cromosomas lo vamos a ver lo van a ver el otro año en en genética pero pues es una cuestión genética listo entonces bueno córnea y tenemos la esclerótica que es otra membrana que va a recubrir el ojo listo vamos a tener acá nuevamente la córnea el iris que es el color la pupila y la esclerótica listo eso lo vamos a definir básicamente en esas cuatro partes entonces el iris es esta zona de acá y va a controlar no puede ponerlo en la anterior por favor ya espérale no profe no profe ya listo entonces chicos el iris controla el nivel de la luz que llega a la retina listo ahorita confundir la córnea con la retina la retina es realmente la que está ingresando en la parte de atrás del ojo yo dije córnea la córnea la delantera y pido disculpas por eso entonces el iris controla el nivel de luz por ejemplo ustedes han visto qué pasa cuando ustedes alguna vez de pronto se han iluminado el ojo y se han quitado la luz y se han puesto luz y se han quitado luz la volvió borracha el ojo sí señor entonces sega profe se sega y bueno se sega más que todo bueno anderson anderson tú dijiste que lo has hecho qué pasa pues profe cuando yo lo hago yo voy a empezar como borroso ok entonces no eso no quería llegar bueno más que digamos algunos de ustedes tienen en este momento una persona cercana a ustedes ahí ahí al lado de ustedes sí señor sí señor entonces díganle que por favor que con la con la linterna del celular les ilumine el ojo listo y luego lo apaguen listo pero cerca ya sé qué pasa y que me digan y que miren qué pasa con este punto negro que hay en toda la mitad del ojo hagan primero el ensayo listo ahí con la persona que tiene si no hay una persona pues si no hay una persona espérame Daniel por favor a que todos lo hagan listo si no hay una persona al lado pues entonces no sé pues ni modo iluminan bueno sacan una linterna del celular y le van a decir a una persona con la que estén ahí que le ilumine que les ilumine el ojo para que y luego van a decir qué pasa con eso la pupila se vuelve como más chiquita la pupila se vuelve como más pequeña más chiquita bueno yo no había dejado hablar a Daniel por eso pero bueno si efectivamente es eso que la pupila se vuelve más pequeña esperen un segundito se le vuelve más chiquita a uno si a uno exactamente no sé si alcanza a ver si uno bueno no no se alcanza a ver nada efectivamente chicos qué pasa cuando digamos hay un ingreso de mucha luz en el ojo la pupila se vuelve más pequeña ¿cierto? ¿por qué? porque esto digamos el iris se hace más grande haciendo que por la pupila ingrese menor cantidad de luz es decir es lo que nos va a ayudar a regular la cantidad de luz que va a ingresar en el ojo y por ejemplo cuando no hay ninguna iluminación que nos esté dando en el ojo ¿qué pasa? pues nosotros simplemente la pupila vuelve a su lugar normal ¿cierto? a su forma bueno a su forma exactamente discúlpame a su lugar no sino a su forma muy bien eso y digamos es algo parecido a lo que pasa cuando hablábamos del sistema nervioso simpático y parasimpático cuando uno ve la persona que le gustaba entonces fíjense acá tenemos el cuerpo ciliar y el cristalino el cristalino es esa es una de las cosas chéveres que uno ve cuando hace la disección de un ojo porque es como una pepita transparente lo más de interesante entonces fíjense que el cristalino va a ser esto que tenemos acá si se fijan que es como una bolita transparente sí señor yo la pongo de color rojo a ver si se ve más ahora sí esa eso va a ser el cristalino fíjense acá la tenemos también el cristalino chicos es lo que va a permitir en el ojo poder digamos como enfocar darle cierto enfoque a la imagen por eso cuando nosotros tenemos problemas en el cristalino ¿qué pasa? nosotros no vamos a poder ver con claridad de hecho las gafas funcionan también como un estilo de cristalino para nosotros en el ojo ¿listo? obviamente también tiene que ver dependiendo de la enfermedad en el ojo que tengamos ya sea hipermetropía sea miopía sea astigmatismo etcétera ya depende también de esa situación en el caso del cristalino el cristalino es un problema de astigmatismo ¿listo? y es cuando el cristalino como en el cristalino entra la luz es un lente convexo la luz entra de esta manera ¿listo? pero obviamente si el cristalino tiene una forma diferente o está movido diferente pues la luz va a enfocar de forma diferente dentro del ojo haciendo que pues lo que veamos no esté en su posición correcta ¿listo? permítanme un segundo chicos qué pena con ustedes entonces eso es lo que pues principalmente va a suceder en el ojo ese movimiento del cristalino o ese cristalino es pues lo que nos va a generar el el ingreso de luz y pues obviamente la imagen que podamos observar fijémonos acá tenemos la cámara posterior del ojo y el humor vitreo cuando nosotros abrimos un ojo el humor vitreo por lo general da como asquito pues no sé a los estudiantes les da asquito el humor vitreo porque es como un color negro algo así como negro que se ve en el ojo ¿listo? pero pues realmente ese humor vitreo no es de color negro sino es algo transparente que vamos a poder observar sino que el humor vitreo está con el humor acuoso y el humor acuoso es lo que le da ese tinte al humor vitreo ¿listo? entonces el humor vitreo en pocas palabras si lo ven acá ¿qué creen? ¿qué papel creen que juega el humor vitreo ahí? o sea si ustedes ven la imagen y ven el humor vitreo acá donde se los estoy señalando ¿qué imagen? ay dice que color esto acá ¿qué papel creen que juega el humor vitreo? ¿o qué creen que hace en el ojo? como lo detrás es que va a dar todas las informaciones no es una realmente su tarea es una tarea muy muy trivial o sea es algo muy no le metan tanta profundidad al asunto ¿cómo reforzar la púpila? algo así como darle forma ¿listo? manteniendo el ojento exactamente mantener la forma del ojo darle esa forma de globo ocular ese es el papel o el único papel bueno el principal papel que va a generar el humor vitreo ¿listo? darle una forma pues al ojo ¿listo? entonces fíjense que esto va a ser todo el humor vitreo acá veanlo otra vez el cristalino eso es digamos de lo que más se ve chéverecillo cuando uno hace esa cosita de abrir el ojo entonces acá vamos a ver bueno esto va a estar acá la retina que es donde se van a interpretar las imágenes y bueno ya aquí toda la parte del nervio óptico la retina como les había dicho hace un momento pues que confundí la córnea con la retina la retina chicos es básicamente donde va a jugarse todo el papel de la interpretación de las imágenes que nosotros estamos observando aparte de eso pues obviamente ahí es donde se va a producir como los colores porque pues ahí van a estar todo lo que son los bastones y los conos listo los conos y los bastones van a averiguar que son los conos y bastones en el ojo listo averiguense ustedes eso que es conos y bastones en el ojo entonces fíjense acá tenemos bastones y acá tenemos conos listo y fíjense que acá tenemos o sea todo esto va a ser la capa que va a estar en la retina fíjense chicos todo esto va a estar en esta capa delgada que se llama retina todo esto vamos a encontrar células ganglionares células amacrinas células bipolares células horizontales bastones y conos y que finalmente todas van a llegar a inervar hacia el nervio óptico listo entonces básicamente es en esta zona donde pues se van a interpretar las imágenes que nosotros observamos acá tenemos bueno todo ya digamos esta es otra vez la misma retina tenemos los conos y los bastones bueno todo esto y fíjense que acá tenemos algo que se llama la fobia y el punto ciego listo la fobia es donde va a ingresar la imagen y es donde vamos a poder analizarla o poder interpretarla listo fíjense que esta entrada de luz es directa listo y es acá donde tiene que llegar la imagen si la imagen no entra ahí pues ya va a haber algún problema listo ya sea hipermetropía etcétera y vamos a encontrar lo que es el punto ciego que era lo que estábamos hablando hace un rato el punto ciego va a estar ubicado encima del nervio óptico de hecho esto es lo que nosotros vamos a llamar el punto ciego es un huequito que va a haber en el nervio óptico fíjense acá el nervio óptico listo este es el nervio óptico fíjense como entra la luz y es lo que estábamos hablando hace un momento del punto ciego fíjense que acá esta imagen llega al punto ciego y esta llega a la fobia que es la parte de la retina donde se va a generar la interpretación de las imágenes listo ya sabemos fobia interpretación imágenes punto ciego es pues donde no va a interpretarse principalmente la imagen sino va a ser como un estilo de no sé como digamos de donde se pierde la imagen realmente que era lo que veíamos hace un rato en esas ilusiones ópticas por ejemplo en la de los movimientos en la de los puntos que aparecían y desaparecían eso pasa debido a que el punto ciego como no interpreta ninguna imagen simplemente como que interpreta como una imagen a lo que el punto ciego cree realmente no es lo que estamos viendo sino lo que parece que estamos viendo eso es lo que va a interpretar el punto ciego listo chicos entonces entonces y y Gracias por ver el video.